Agatha ¿Dónde está mamá? Se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Sí. No te muevas, ahora vuelvo. Agatha. Agatha, perdóname mi amor, perdóname, perdóname por favor. Perdóname. Si es que, no sé, últimamente estoy muy liado con el trabajo y... Lo siento, de verdad. No, si también ha sido culpa mía. Es que... Hoy he ido a recoger las radiografías de mamá. ¿Y? Tiene unas manchas. Dios. ¿Y lo sabe ella? No. ¿Y el médico qué dice? Tiene que verlas el especialista. Dios mío, mi vida. Agatha. ¿Vas a llevárselas tú al especialista? Sí. ¿Cuándo? Mañana. Espera. Duarte, ya sabes, el del banco. Sí. Su primo es oncólogo. Y muy bueno. Le llamo mañana a ver si se las puede enseñar. Bueno, ¿y el especialista? Bueno, que se espere. Por un día no va a pasar nada, ¿no? Además, seguro que no va a ser nada grave. Ya verás. ¿Me das un beso? Sí. 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 Sí.